Vámonos, 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 vámonos. Era feliz en su matrimonio, pero su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de margenio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. De esto hace ya más de tres años. Casi de cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto toda la alegría. Casi de cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto toda la alegría. Que te escribía, activa el ruso, dime, niña, ¿quién era? Que te mandaban flores de primavera. Y cada mes de noviembre, como siempre, si hay tarjeta, si, si, si. Que te mandaba un labrito de violetas. A mí se sueña, ella se imagina, como yo era aquel que ella tanto lastima. De nada bien, hombre de perro cano, sonrisa abierta y perrubo en sus manos. Y si la fe, que si la fe, que si la fe, que puede ser tu amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego sin gracia. Que te escribía, activa el ruso, dime, niña, ¿quién era? Que te mandaban flores de primavera. Y cada mes de noviembre, como siempre, si tarjeta, si, si, si. Te mandaba un ramito de violeta. Que te escribía, activa el ruso, dime, niña, ¿quién era? Que te mandaban flores de primavera. Y cada mes de noviembre, como siempre, si tarjeta, si, si, si. Te mandaba un ramito de violeta. Y cada tarde, al volver su esposo, cansado vendrá, como en la vida del reojo. No dice nada, porque él lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo, porque él es quien te escribe versos. Es de su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Que te escribía, activa el ruso, dime, niña, ¿quién era? Que te mandaban flores de primavera. Y cada mes de noviembre, como siempre, si tarjeta, si, si, si. Te mandaba un ramito de violeta. Y esta escribía, activa el ruso, dime, niña, ¿quién era? Que te mandaba flores de primavera. Y cada mes de noviembre, como siempre, si tarjeta, si, si, si. Te mandaba un ramito de violeta. ¡Sí! Y... Y... ... Y... ... ¡Sí! ¡Sí! Cuando paso caminando yo me vuelvo a ir Tu pupela me enloquece, no hay otra igual Tu cintura descubierta, sos una diosa Ay María, tu pupela me va a matar La pupela de María, me vuelvo a ir con la pupela de María La pupela de María, nos citamos en la tonta una banalidad Tu pupito destapado me hace parar, me hace parar el corazón Ay María, yo te pido, tenme piedad Tápate ese pupito que voy a estallar Y se armó la fiesta nomás La pupela de María, me vuelve yo con la pupela de María La pupela de María, me vuelve yo con la pupela de María Para la chanchona, la tati, lindia, chilena, la gente de España La pupela de María, me vuelve yo con la pupela de María La pompera de María Cosita buena con una mamá marida Para la gente de Nueva Zelanda Para Cristian, para Tama Para tu mamá ¡Epa! ¡Eso! ¡Báilalo! ¡Eso! ¡Baviso! Franco, la voz de Quedero, el Paz ¡Vaya, el Marqués! ¡Vamos, San Juan! ¡Vamos, San Juan! San Francisco, Vero Yo llegué gente que recataba la verdad Y se avergüenza de esta pura realidad Aquí en el nuestro nos lo van a sepultar Porque mi pueblo tiene estilo natural Y defendemos con orgullo y mucho amor A que te haré y sé que mi Córdoba nos dio Y desde entonces ya tengo en mi corazón Y nos percibe una nueva generación ¡Ja, ja! Buenos Aires tiene tango y la rioja con la chaya Los sandeños con la samba En corriente el chamamé En Santiago del Ecero Gozan de la chacarera Y nosotros, los cordobeses Cuarteteamos hasta morir ¡Ahí va! Al Tunga, Tunga, Tunga No lo van a sepultar Al ritmo del cuarteto Nunca, nunca morirá Al Tunga, Tunga, Tunga No lo van a sepultar Al ritmo del cuarteto Nunca, nunca morirá No, no, no Nunca morirá No, no, no Queda siempre mortal Sí, sí, sí Siempre vivirá Sí, sí, sí Te lo puedo asegurar ¡Muacú! ¡Eva! Patio Comercial Luchi Sufre Luchi A ver, sabía, la directiva reinaza Viñica Marques Yo sé que hay gente que reza ¡Sala, la, la! Y se avergüenza de esta pura realidad Al ritmo nuestro No lo van a sepultar Porque el pueblo tiene estilo natural Y defendemos con orgullo y mucho amor La generencia que ningún no nos dio Y desde entonces late en el corazón Y nos parecimos una nueva generación ¡San Luis, San Juan y Mendoza! Con sus huecas y sus tonadas Bujuy, su carnavalito La Patagonia, ricos sureños Tanta fe, entre ríos misiones La cumbia y chamarrillitas Y nosotros, los cordoneses ¿Cuándo te amas a morir? ¡Vamos! Al tunga, tunga, tunga No lo van a sepultar Al ritmo de cuarteto Nunca, nunca morirá Al tunga, tunga, tunga No lo van a sepultar Al ritmo de cuarteto Nunca, nunca morirá No, no, no No, no Nunca morirá No, no, no De la cimpe inmortal Sí, sí, sí Gente vivirá Sí, sí, sí Te romperá asegurar Con el copro de Cárcala Ushuaia Cindy La Cindy de Ushuaia Comodoro Rivadavia Comodoro Rivadavia Comodoro Rivadavia Que es un salto Ewww Ewww Y no Vamos al salto ¡Eeeh! Que es un salto El tal vano de fiesta Aquí está Como una flecha busca el centro Como el sol busca el amanecer Como un pájaro Partido, perdido, busca su nido Como el espía un secreto Como la tinta busca el papel Cuando mi cuerpo siente frío Busca tu abrigo Si te gusta y doy por ti Tus sueños ya son míos Te miento si te pico Que no pienso más que en ti Si, por eso no te olvido Te llevo dentro mío Tus besos me han marcado Y no puedo ya salir No me queda más que buscarte Las chuchuras, las chuchuras Tanto Acosta Nueva Zelanda Como una flecha busca el centro Como el sol busca el amanecer Como un pájaro Perdido, perdido, perdido Busca su nido Como el espía un secreto Como la tinta busca el papel Cuando mi cuerpo siente frío Perdido, perdido, perdido Busca tu abrigo Si, me busco y voy por ti Tus sueños ya son míos Te miento si te pico Que no pienso más que en ti Si, por eso no te olvido Te llevo dentro mío Tus besos me han marcado Y no puedo ya salir No me queda más que buscarte Si, me busco y voy por ti Tus sueños ya son míos Te miento si te pico Que no pienso más que en ti Si, por eso no te olvido Te llevo dentro mío Tus besos me han marcado Y no puedo ya salir No me queda más que buscarte La nueve, Patricios Para todos los chicos, la nueve No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir y de ser Porque no encuentro algo para tomar Dígame que yo no quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? 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 No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir y de sed Porque no encuentro algo para beber Díganme que yo lo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? 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 ¡Daniel! Para Daniel, para su mamá y su papá ¡Un beso! ¡Oh, oh, oh! ¡Dani! Oye nena, me quiere decir ¿Por qué no puedo dejar amanecer? Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino no podemos cantar Díganme que yo lo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? 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 Ahí está Los que están ahí al frente Quiero que me contesten Esto es un grito de rebeldía Quiero que contesten Sé que están... Llega atrasado allá Pero lo mismo Imagínense que esto es el marginal Entonces... ¡Ey! 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 ¡ikhio, chéreo! Mi viejo era muy pobre y no tenía pa' darme de comer Deje en segundo grado y tuve que salir a trabajar A veces hago changas y otra soy peón de albañil Pues no me dan trabajo si no soy perito de cantil La sociedad dice que soy de marginado más Sí, es la misma que me usa para poder llamar El Marginal me llaman, El Marginal 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 Sí, mi viejo era muy pobre y no tenía pa' darte de comer Deje en segundo grado y tuve que salir a trabajar No, no, no es fácil si no hay armas, armas para luchar La vida mete una espada con la punta sin afilar La sociedad dice que soy de marginado más El Marginal me llaman, El Marginal El Marginal me llaman, El Marginal ¡Vamos! 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 ¡Pameda! ¡Santa Rosa! ¡La gente de Santa Rosa! ¡Vesqui! ¡Buenos Aires! ¡Chicha! ¡La gente de Las Palmas! Marginal me llama, oh, el Marginal 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 al alma. ¡Vamos! ¡Pini, hispanita! ¿Qué tenés en tu casa ahí? ¿Hay 70? ¿Cuántos son? Para Pini, hispanita. ¡Un 10, muchachos! ¡Un 10! ¡Vamos! ¡Viene ahí! ¡Sácame! Tomá, enzacarme esto. Esto que tengo acá. ¡Vamos todavía! ¡Vamos con el mismo! ¿Se corta, bro? ¿Se corta? Gracias. 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 Facilidad. Joao,ash, Guao,ax, o.o.a. Guao,ax, o.a. Guao,ax, o.a. Guao,ax, o.a. Guao,ax, o.a. Guao,ax, o.a. Guao,ax, o.a. Él era un federal, que tanto de turno en la seccional escuchó la voz de alarma y de inmediato acudió con su alma ese hijo abandonado nadaba en algo de droga y pecado de profesión delincuente y también estaba armado hasta los dientes y pasó, pasó, pasó lo que tuvo que pasar se enfrentaron padre e hijo en un procedimiento policial se miraron frente a frente, en sus ojos había fuego una ráfaga en la noche, un chico delincuente cae malto al suelo pero mira, 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 ironía un hijo ladrón y un padre policía con las cosas que duelen y tiene la vida la rueda del destino gira, que gira pero mira, 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 que ironía un hijo ladrón y un padre policía son las cosas que duelen y tiene la vida la rueda del destino gira, que gira wow, wow, wow wow, wow wow, wow wow, wow para Giselle, un beso para Giselle Karimino Piero Myrgo para la voz, para mi gociadora es más aca el toleriadora el tocelve histórico vamos el negro, un federal las papás manos con bulte delta Por una marca en el pasado su propio hijo había abandonado Era un chico de la calle, naciendo ya la mantenía a su madre Y en la flor de su inocencia tomó romance con la delincuencia Él era un federal, que tanto de punto era seccional Escuchó la voz del alma y de inmediato acudió con su alma Ese hijo abandonado, nada más que mal de droga y pecado De profesión de mi fuente y también estaba grabado hasta los dientes Y pasó, pasó, pasó lo que tuvo que pasar Se enfrentaron padre e hijo en un procedimiento policial Se brillaron frente a frente, en sus ojos había fuego Una ráfaga en la noche, un psicodelincuente cae muerto al suelo Pero mira, 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 qué ironía Un hijo ladrón y un padre policial Son las cosas que duele y tiene la vida La rueda del destino gira que gira Pero mira, 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 qué ironía Un hijo ladrón y un padre policial Son las cosas que duele y tiene la vida La rueda del destino gira que gira Está al revés Benavides Está al revés Cartel, Benavides Está al revés Cartel, la nueta Está al revés Cartel, el de arriba Pi, pilla, pilla de la señal La lluvia golpea atrás de mí El cristal, el último cigarro que vendí Me hizo mal Dime que no soy yo Otra vez Solo y sin amor Sin vos El último minuto entre tú y yo Es fatal Te vistes y me vuelvo a besar Ni te vas Dime que no soy yo Otra vez Solo y sin amor Sin vos Mágico sueño de nada Toma de más caruzada Eres fruto prohibido Para tu corazón que te ama Mágico sueño de nada Toma de más caruzada Eres fruto prohibido Para tu corazón que te ama Padre San Fernando Te veo en la lluvia caminar Y te vas Quieres una flor en la ciudad Nada más Y me quedo solo Otra vez Otra vez Todo y sin amor Sin vos El último minuto entre tú y yo Es fatal Te vistes y me vuelvo a besar Y te vas Y te vas Y te vas Y me quedo solo Otra vez Con y sin amor Sin vos Mágico sueño de nada Toma de más caruzada Toma de más caruzada Eres fruto prohibido Para tu corazón que te ama Para Bianca Rodrigo San Ignacio José San Ignacio San Ignacio Bianca Buenos Aires Enfermeda Enfermeda Toma de más caruzada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Para Bianca Mi bailarina número uno De Buenos Aires La Day de Rosada Su mamá Para Iván y el tigre Del tigre de Buenos Aires Barbe El primero barrio Me interrode la gente Toma cositas Los chicos salen de noche Y vuelven a amanecitos Algunos de estos muchachos Viven ahí Al filo de la vida A la sobrevivir Ellos no tienen calzados Y son de cohen Ellos no tienen calzados Y su pierna deja ahí Toma mamá te cocido Por la nena hay un pan francés Así está mi gente Son de acero y son de ley Así, así está mi gente Son de acero y son de ley 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 Hay muchos niños que sufren porque me pagan con merro Son de acero y son de acero y son de Nelson Como con nena hay un pan Están de acero a Abuelas y familia A ellos ya les lloran Y son de acero Por la nena hay un pan Y si uno quiere ser buena Saldes Puedo insistir al tiro de la vida para sobrevivir. Ellos no tienen cachado si yo me la dejáis. No te cocino, no te cocino, no te cocino, no te cocino, no te cocino. Porta de leño por francés, así está mi gente, son de acero y son de ley. No te cocino, no te cocino, no te cocino, no te cocino, no te cocino. Porta de leño por francés, así está mi gente, son de acero y son de ley. Así, así está mi gente, son de acero y son de ley. Amor, seamos hoy como dos pájaros. Mañana, a lo mejor, no podamos. Ya no quiero pensar de que cita un rival y no te dejo de amar, por ti me muero. Esto es un tormento, no es que sea cobarde, no, no tardamos el tiempo. Vené, intentemos vivir, quién sabe si mañana esto pueda seguir. Pero vené, con vos quiero dormir, aunque sea un instante, te quiero sentir. Venir, pero vení, con tus brazos abiertos, no pensemos en nada, vivamos el momento. Pero vení, amor, con tus brazos abiertos, no pensemos en nada, vivamos el momento. Vení, amor, con tus brazos abiertos, no, 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 no. La voz de General Paz, Tato, el gringo de Villa Allende. Amor, seamos hoy como dos pájaros Mañana a lo mejor no, no podamos Porque ya no quiero pensar de que exista un rival Y no te dejo de amar, por ti me muero Esto es un tormento, no es que sea cobarde No perdamos el tiempo Vení, intentemos vivir Quién sabe si mañana esto pueda seguir Pero vení, con vos quiero dormir Aunque sea un instante, te quiero sentir Pero vení, con tus brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Pero vení, amor Con tus brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Llevan, tanto de Acosta Lucas Franco, Chabel Maribel Oviedo Barrio Jardín La veintea de Coronito Olmedo Janina Jorge Kevin, Córdoba Pamela Capitán Familia Álvarez San Roque Para la chanchona de España Choco y Apeyú Lucas Meditaria Cazuela Esto es un tormento, no es que sea cobarde No perdamos el tiempo Vení, intentemos vivir Quién sabe si mañana esto pueda seguir Pero vení, con vos quiero dormir Aunque sea un instante, te quiero sentir Pero vení, con tus brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Pero vení, amor Con tus brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el momento Dice que no debo salir Porque a partir de la 10 Hay que tener cuidado Me dice que te llame al llegar Vete y no saber Con quién estaba Crítica mi manera de ser La forma de vestir Y mi trabajo A ver, si de una vez te das cuenta Que tus manías Ya no aguanto Parece que te gusta insistir Y controlar Todos mis pasos Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Luchi, lucha El día que se pueda gritar, discutir en el bar o paseando Cualquier motivo has de inventar, que si alguien me habló, que si yo he mirado Critica mi manera de ser, la forma de vestir y mi trabajo A partir de una vez te das cuenta que tus manías ya no aguanto Parece que te gusta insistir y controlar todos mis pasos Y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, muy celosa Y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa Muy celosa, muy celosa Mendoza La gringa de Colonia Dona La gente de Barrio Maldonado, Pablo, Estación Flores El Oco Jorge del Centro Mendoza ¡Voy serás! Gracias por ver el video. 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 Fugitivo. 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 mi amor, si van contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto de estación yo daré, igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. ¿Por qué? ¿Por qué te vas, porque te vas, porque te vas y me dejas solo? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Hoy ya te he dejado de extrañar, ya no reviso a cada rato el celular, ya no me importa si estás en línea y no me hablas, ya no te sigo en el Instagram. Hoy ya no bebo para olvidar Como cobarde en cualquier lugar No me anestesio todas las noches Ahogando penas en ese bar Hoy compartida ya no me atormenta Porque en la vida volví a sonreír Estoy contento, volví a beber Ya te olvidé, ya te olvidé Lo siento, mi mano ya no extraña tu cuerpo Mi cama ya no extraña tu fuego Que te uní que le asuncio tu juego Ya te olvidé, ya te olvidé Lo siento, yo siempre fui un adicto a tus besos Navigaba excitado en tu universo Que y que nuestro amor era eterno Para ti fui un pasatiempo La china, la china, la chinita Hoy ya te bloqueé en el celular Si me buscas te borré de mi whatsapp No quiero verte ni en las redes Tampoco vuelvas a llamar Hoy ya no he olvidado de tu amor No me persigue tu aroma ¿Dónde voy? Yo no me paso el día en Facebook No quiero saber nada, nada de vos Hoy, tu partida ya no me atormenta Porque en la vida volví a ser feliz Estoy contento, jajajaja Estoy recontento volví a beber Ya te olvidé Ya te olvidé Lo siento Mi mano ya no extraña tu cuerpo Mi caballo no extraña tu fuego Me olvidé que era sucio tu juego Ya te olvidé Ya te olvidé Lo siento Yo siempre fui un adicto a tus besos Navigaba excitado en tu universo Creí que nuestro amor era eterno Que tu comeceo Para tu, tu hui Lo siento Para el peruquero de la Rochette Viva Viva Cachacat 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 La fiesta ya no estaba sola Se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo Mi alma se engancha a tus talleros La fiesta puso un canto alegre El piano libre de inspiración Con una corte enamorada Jogamos por todo el salón Era una fiesta parada Era la fiesta del amor Era una fiesta parada Era la fiesta del amor Era una fiesta parada Era la fiesta del amor Era una fiesta parada Era la fiesta del amor Villarrebol, Villarrebol, sole, la barra de los capangas, oíste de talleres. Me regalaste a tus brazos, una cintura de masión, y te conté a tus cabellos, y la secreto a mi llamó, era una fiesta parada, era la fiesta del amor. Era una fiesta parada, era la fiesta del amor. Era una fiesta parada, era la fiesta del amor. Era una fiesta parada, era una fiesta parada, era la danza del amor. Pero el león se fue apagando, las sillas quedaron vacías, el pianista casimundo, había un borracho de la cantina, era él. Bajo el grito del sereno, el frío me puso feliz. La música damos nosotros, ya nadie más la pudo oír. Era una fiesta parada, era una fiesta parada, era la fiesta del amor. Era una fiesta parada, era la fiesta del amor. La fiesta se quedó muy sola, el corazón se me apagó, me albantuvo por las calles, y recordaba esta canción. Música Música Era una pieza para dos Era la pieza del amor Era una pieza para dos Era la pieza del amor Era una pieza para dos Era la pieza del amor Era una pieza para dos Era la pieza del amor ¡Lucci! Era la pieza del amor Era la pieza del amor Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tratando de amor? Dime si te supo querer, tanto como yo te amé y no te dejo de amar. Para Juan Mendoza, Kayami, el Tonga, para la Nati, Nati, la Chaca, para el Caco, para Oreja Diego General Mosconi, ahí ya está. Si nada me quiere decir, deja que yo hable por ti, porque me hace tan feliz, porque sufro yo por ti. Y a mí me acuerdo por qué estás aquí, por mi parte al final comprendí que no soy casi nada, nada así. Si no pasa y quédate, mi amor, deja tu maneta y siéntate. Si no pasa y hazme cuenta que nunca te abandaste ni tuviste que abandarte. Si no pasa y quédate, mi amor, todo es de su sitio como ayer. Como lo que te perteneció. Todos los detalles y también en mi corazón, ay, quédate, quédate, esta casa sigue siendo de los dos. Quédate, quédate, ni siquiera tienes que pedir perdón, ni siquiera tienes que pedir perdón. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Deja que te invito a un café, cada hora y día conté que hoy cumpliría sin ti. Justo nadie hoy en un mes, nadie nadie por tu lugar, nadie nadie se podrá comparar. Ven, acércate, por favor, lo que sufro yo por ti. Y a mí me acuerdo por qué estás aquí, por mi parte al final comprendí que no soy casi nada, nada así. Si no pasa y quédate, mi amor, deja tu maleta y siéntate. Si no pasa y hazme cuenta que nunca te abandaste ni tuviste que volver. Si no pasa y quédate, mi amor, todo es de su sitio como ayer. Como lo que te perteneció. Todos los detalles y también en mi corazón, ay, quédate, quédate. Esta casa sigue siendo de los dos, quédate, quédate. Ni siquiera tienes que pedir perdón, ni siquiera tienes que pedir perdón. Para todos un beso gigante. ¡Gracias! 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 Dos bulebares, para la gente de la avenida, la avenida dos alemanes. Tinta China, Tinta China, yo te llevo grabando dentro de mi pecho y en mi corazón. Para el coro de esperanza, también llevo tu alianza de este gran amor. Tinta China, Tinta China, y la piel se me riza cuando miro el tatuaje con tu nombre mujer. Y dentro de mi pecho y en mi brazo derecho, siempre me amaré. Como mirar, toda la cosa que hiciste por mí, en una pieza toda te metí, pa' que me amaras sin esperar nada de mí. Como mirar, en otras calles te mandé a rodar y muchas veces saliste a robar. Por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. ¡Ya! ¡Camila! 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 Barrio Jardín hales sap Ay baindéis que me pire Pintuje un escape con un chorón Yo mira hasta el domingo les voy a dar metaphor ¡Ay, guanaco! ¡Se pidió el baile! ¡No, no, no, no! ¡Se quedó bien el streaming de la mora! ¡Ay, bailé, yo me pide! ¡Quieres olvidarme de las penas que mi amorcito, mi dulce nena, me ha dejado! ¡Ale, carrito! ¡Vamos, por favor, vamos! ¡Ay, bailé, yo me pide! ¡No me rescaten, me pongo loco, me tomo cinco títulos más! ¡Y siento que vuelo! ¡Si suena un cuarteto! ¡Y siento que vuelo! ¡Y siento que vuelo! ¡Si suena un cuarteto! ¡Y siento que vuelo! ¡Si suena un cuarteto! ¡Y baila, no! ¡Porque la gente ya te quita la poca y cuanta en mi corazón! ¡Y baila, no! ¡Porque te encanta llegar la banda, porque te bailes un descontrol! ¡Y baila, no! ¡Porque la gente ya te enfrenta la poca y cuanta en mi corazón! ¡Y baila, no! ¡Porque te encanta llegar la banda, porque te bailes un descontrol! ¡Y baila, no! ¡Ay, baila, no! ¡¿Cómo estamos, Ramón? ¡Estamos bien los trojos! ¡Si no, levantate un poco! ¡Ibana! ¡Ibana, Barrio Suárez! ¡Barrio Suárez, Ivana! ¡Barbe! ¡Y su madre, Ivana! ¡Nate! ¡Para abajo! ¿Quién es el mono? ¡Homero! ¡Vincerreón! ¡Ay, baila, te me tiré! ¡Me pintó un escabio con ocho tapos! ¡Yo me entiendo! Hasta domingo le voy a dar Ay, ay, ay Qué loco, qué loco este mono 53 años En el escenario Arriba de las tablas Está loco este Qué negro, qué negro Juliáu Dale, Juliáu Vamos Ay, 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 yo me pide Y olvidarme de la pena Que mi amorcito Mi dulce nena me ha dejado Vamos, carrito Vamos, fuerza Arriba esa bestia Vamos Ay, 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 yo me pide No me recate Me pongo rojo Me tomo cinco títulos más Y siento que vuelo Si es solo un cuarteto Y siento que vuelo Si es solo un cuarteto Y siento que vuelo Si es solo un cuarteto Y siento que vuelo Si es solo un cuarteto Y bailando Porque la gente Ya está en piedras Porque el cuarteto Tú me conozco, oh, oh, imagínalo, porque te encantas de cada mano, porque te bailas sin descontrol. Para Renati, para Paloma, María Luz, Daniel, Eva, para Vicente, Agustín, Torrena y sus amigas. Y báilalo, porque la gente que te ha enfriado, porque es contento mi corazón. Y báilalo, porque te encantas de cada mano, porque te bailas sin descontrol. Y báilalo, porque la gente que te ha enfriado, porque es contento mi corazón. Y báilalo, porque te encantas de cada mano, porque te bailas sin descontrol. Es un quirón, bueno. Para la gente de Coronadoras, para el franquillo, para su hijo, ¡Coroneadora! Para la gente de Coronadoras, para el franquillo, para su hijo, ¡Gracias! 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 Si te vas No intentes volver Si te vas Yo quisiera creer Que vendrán cuando te dejan ganar De entrar a mi cama De volarme en alma Hasta la mañana Atrévete a marcharte Por ver cuando me extrañes Que no seré tu arte Ni parte de tu piel Atrévete a marcharte Atrévete a besarte Que de hoy en adelante Tu amante no seré Si te vas No intentes volver Que mi amor ya se habrá derretido Por lo que ha decidido Si te vas No quisiera creer Que vendrán cuando te dejan ganar De entrar a mi cama De volarme en alma Hasta la mañana Atrévete a marcharte Atrévete a marcharte Por ver cuando me extrañes Que no seré tu arte Ni parte de tu piel Atrévete a marcharte Atrévete a dejarme Atrévete a dejarme Que de hoy en adelante Tu amante no seré Peñarón La gente de Santa El río Cuarto Porcelón Fernando Diego Ya Y sin tirito Que de la bascone La gente de abajo Bus Bus No sé Tiene que acomodarla Barro Porcelón presente Atrévete a marcharte Por ver cuando me extrañes Que no seré tu arte Ni parte de tu ser Atrévete a marcharte Atrévete a dejarme Que de hoy en adelante Tu amante no seré Si te vas La baile rosada La cuarta generación presente Para Marcela Para la Rosa Su hija la Marcela El hijo de Marcela José Y el hijo de José Rodrigo Le mando un beso Ahí va Para ustedes chicos Solo contigo Abro mis alas Y el corazón Encuentra la razón Cuando miro tu cara Solo contigo No duele nada Y cada sueño Y cada sueño se torna posible Digo Que no Este es tu cuerpo Y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo No puedo volar Sin temor A caer En el mar del olvido Y no hay espacio vacío Digo Que no Este es tu cuerpo Y el mío Todo es conocido Dentro de tu cuerpo Que el mío No duele nada No duele nada No duele nada No duele nada Digo Yo siento el amor El cuerpo Y el mío Todo es conocido Dentro de tu cuerpo Y el mío Van a ver Van a ver La gente de Montevoy Van a la flor Solo contigo Las horas pasan Ven contigo Para dar la canada Solo contigo Yo siento el amor De una forma Que nunca Jamás he sentido Y no hay espacio vacío Digo Que no Este es tu cuerpo Y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo No puedo volar Sin temor A caer En el mar del olvido Y no hay espacio vacío Digo Que no Este es tu cuerpo Y el mío Todo es conocido Todo es conocido Este es tu cuerpo Y el mío ¡Guau! ¡Buenos Aires, Seyuni! Música 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 Maribel Para Maribel Oviedo y sus amigas, un beso. Música 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 El único es Luis, invita a la gente al verlo, sobre su espalda un esposo, un hijo que alimentar, por eso a Luis no le impide lo que pueda soñar, el peror anjo hasta el hombro, eso no se usa ya, pero a Luis no te importa lo que quieres cantar, Luis, tu nombre artístico es, Luis, grita a la gente al verlo, Luis, todo romántico es, luchando con el trapito, llenado hijo de frequillito, con una donada, Chiro, el que tiene el tatuaje le manda un abrazo, el que tiene el tatuaje en el pecho, para Chiro, 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 ya peyú, la pata, la margarita, Con el bajo... Es un gran trabajo de escenarios, el tal es cambia la luz, de rojo al vermeló hay mucho tiempo para soñar. Un día me despertó con una preocupación El admiral se despejó, no es el mismo llano El tipo pasa volando, también para el pobre Luis Que aún no pierde la gana de podernos cantar Luis, tu nombre artístico es Luis Grita la gente adentro Luis Todo romántico es Luis Juntando con el trapito Ivana Barrio Suárez María José Villa Cabrera Feliz Minario Joffrey Joly Todo levantando la copa Bolivia es el dibujo Tu comar Y la Juan Bacuera Tú me descato una buenicia que no puedo borrar Dentro de mí siento todo ese bocado Que me vuelve a besar Aunque no estés yo te llevo conmigo donde quiera que voy Dentro de mí en mi vida no hubo otro gran amor Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte Es imposible Porque tú me descato una huella que no puedo borrar Tú me descato una huella que no puedo borrar Dentro de mí siento cada cadicia que me supiste dar Otra amiga O te toca de peal, tal es de peal, esta es tú O te vio en mi cuerpo la huella de tu amor Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte Que no sé que es imposible Porque tú me dejaste una huella Que no puedo borrar Me dejaste una huella Que no puedo arrancar Me dejaste una huella A que mismo las dos Porque yo Cuando la beso a ella Pienso en mí Cuando digo su nombre Que no trae a mí Cuando le hago el amor Te estoy amando a mí La huella de tu amor La huella, la huella La huella de La huella, la huella La huella de La huella, la huella La huella de La huella, huella, la huella de, la huella, huella, la huella de tu amor Porque yo me descato una huella, que no puedo mirar Me descato una huella, que no puedo arrastrar Me descato una huella, ante mi corazón Porque soy, cuando la beso a ella, pienso en ti Cualco grito su nombre, de nombre a ti Cuando le hago el amor, que estoy amándote Porque tú me descato una huella, que no puedo mirar Me descato una huella, que no puedo arrastrar Me descato una huella, ante mi corazón La huella de tu amor, la huella de tu amor La huella de tu amor Para la gente del Marqués Para Brian Vamos los amigos de Mendoza Para la gente de Buenos Aires Recanoso Terré La once de Cabildo Los chicos de la nueve, Patricios La gente de La Falta, Cosquín ¡Bien ahí! ¡Sapesú! ¡Guayuzuma! San Antonio, Carlos Paz Para Joaquín, para Erika Villarebol ¡Vamos la gente de San Pablo! ¡Nueva Zelanda! ¡Bien ahí! ¿Tu doable? La gente de Don Casivo, también group嘉 ¡Bien ahí! San Juan San Juan ¡Españapa! ¡ exhibitium! ¡Esua! Para el FED La gente de San Carlos Los chicos del Yofe Para el cuchu, para toda la barra del sordo Que nos acompaña también presente Los amigos del sauce Saldán, gente de Saldán Erika para el chino Las lilas, las amigas de las lilas Santa Fe, Santa Fe Vamos, sigue Beso a beso Beso a beso Beso a beso Beso a beso Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso, que enamoré de ti Beso a beso, a quien en el techo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió beso Arena corriendo por tu cuerpo El agua destizándose en tu espalda El viento rozando tus cabellos Tu piel sobre mi piel, prendiendo el fuego Mi boca se hizo amiga de tu boca Tus brazos apretándome, que siento El tiempo va pasando, abrazada tu cintura Deseándote, amándote, como no me a ninguna Beso a beso, ¡vamos! Arriba las palmitas, todos los que están aquí abajo Beso a beso, enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso, que enamoré de ti Beso a beso, a quien en el techo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió beso Y dedos caminando por tu pecho Beso a beso, besándote hasta el centro de tu cuerpo Tus labios en mi cuello, desatando mi locura Deseándote, amándote, como no me a ninguna Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció 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 Beso a beso, lo beso Beso a beso, la noche que apareció El pianista de Los Granados Me llaman el renegado porque yo tengo mi propia ley Soy defensa de los pobres abandonados sin un orden Me llaman el renegado contra corriente Yo pide luchar contra la injusticia es mi destino y lo cumpliré Venegado, 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 dice que soy Renuncio, corte el odio Algo con algo, eh Me llaman el renegado Se va, Villa José Camila Coquino, Cris, Chicho Vamos, salud Camila Coquino, Cris, Chicho Me llaman el renegado porque yo tengo mi propia ley Soy defensa de los pobres abandonados sin un orden Me llaman el renegado contra corriente Yo pide luchar contra la injusticia es mi destino y lo cumpliré Venegado, 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 digo desde que soy Me levanto, mi bandera, no me rindo ante el dolor Venegado, 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 digo desde que soy Miami Conca Ponen bien el cartel de Miami Conca Itami, Itami Los guardianitos Solo ponen el cartel en el revento ¿Qué pasa esta noche? Embarse Soy el renegado Yo soy el renegado Familia Voy a ver, tironesa Esa que está con la copa ahí, a ver Fondo negro, fondo dale, fondo vieja ¿Quién es? Ah Mirá, barrio general del PAS Natalia Sánchez San Vicente Barrio Medellano Familia Alba de Mayales Yoni la banda de San Vicente Villa Párez San Verde Familia Nieva Juchino Yocle Yuyo Yfebe Yfebe San Vicente Luis Martín Maldonado El Tigre Buenos Aires Los Buenos Vientos Calafate Calafate Betiana, te amamos Gracias Matías ¡Ale! ¡Pare! Si vuelvo a vivir para cantar ¿Qué pasa? ¿Tan locos ustedes? Tuvimos como 10 minutos acá Con el asunto de la banda Que se cortó la luz No es culpa nuestra, ¿eh? No es culpa nuestra Por eso vamos a tocar Dos temas más Así que A no cagarse Corra, espera Sigue la joda Sigue el ritmo Y sigue el cuarteto ¿Qué va? Me va a hacer anda Tama Mi amigo Tama La mami ya se volvió Tama Cristian Cristian Vicky Vicky Seps Vicky Seps Seps Luchi Eva Serana Marlita Y Taller Y Seramona Mi amigo Tame para descansar La vida de casado Ya me está cansando Mi señora no me quiere Mi cuñada tampoco Que soy un desgraciado Dice el conejo Pobre de mí Ay, con mi suerte Me ha hecho la esposa Ya no me quiere No sé qué hacer Quiero en mi barco 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 Quiero ser sufrido Quiero ser sufrido Quiero ser sufrido Quiero ser sufrido Carlos Paz Susana Erika Un beso Para tu Para tu Sobrina Conejo Flor de Cárcano La Quimo La Pura Sangre Arguello Venejumpiado Sandra Bueno, para todos Para la City De Ushuaia Un beso Un beso Quiero en mi barco Quiero divorciarme Para descansar Quiero ser sufrido Quiero ser sufrido Gracias para cautela Para descansar Quiero ser sufrido Quiero ser sufrido Quiero ser sufrido Iri y Frank, Jesús María, todos, las conejas. Tenía ganas de verlos a ustedes, aunque sea ahí, aunque sea en la pantalla. Estoy feliz de verlos. Están todos chupando y comiendo lindo, ¿eh? ¡Eso es vida! ¡Eso es vida, Romy! ¡Le mando un beso! ¡Vamos, Alberto y Julián, para dar un beso para todos! ¡Gracias por estar aquí! ¡Qué hiciste, abusadora! ¡Vamos! ¡Tama! ¡De Nueva Zelanda! ¡A ver cómo baila el tamaño! ¡De Nueva Zelanda! ¡A ver cómo baila el tamaño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, abogados, 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 a Tama! ¡Cero, Zalacruz! ¡Los borrados, borrados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tami! ¡Qué hiciste, abusadora! ¡Vamos! ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo de Nueva Zelanda! ¡Vamos, Tami! ¡Qué hiciste, abusadora! ¡Gracias por estar aquí! ¡Vamos, Tami! ¡Vamos! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos! ¡Los Olmos! ¿Te gusta el fútbol o el Rami a tu hijo? ¡Cristian! Nueva Zelanda, son los mejores del mundo, ¿eh? ¡Pero te gusta el cuarteto! ¡Eso es bueno! ¡Vamos, tapa! ¡Mueva, mueva! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Abusador! 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 ¡Un beso para todos! ¡Canten! ¡Rocosco! ¡Marcelo! ¡Chuchula! ¡Pili! ¡Lorena! ¡Vamos, Pili! ¡Vaile Cotto San Martín! ¿Quién falta allá? ¡Abusador! ¡Besos para todos! ¡A todos los besos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡A todos! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a todos! ¡Y a todas! ¡Gracias! 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 Ella quiere volver. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Abusador? 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 ¡La cadera! ¿Están la gente de mi allende? ¿De aquí el fruto? ¿Los chacan? ¿Para la fila? ¡La amiga de Cindy! ¡De Ushuaia! ¡Parte! ¡Abru Guzmán! ¡San Francisco! ¡Sorano! ¡Los bonos! ¡Los bonos! ¡Los bonos! ¡Sorano! ¡Besos para todos! ¡Sigo besando! ¡Los chico besando Chucky! ¡Besando! ¡A todos! ¡A todos! ¡Gracias! ¡Besos a todos! ¡De corazón! ¡Besos y abrazos! ¡Un beso! ¡Besos conmigo! ¡Chao, chau! ¡Este aplauso que está aquí nuestro para todos ellos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso al Bando Ernesto! ¡A todos! ¡Para ellos! ¡Chau, chau! ¡Gracias, gracias, gracias! Chau, chau, chau. Esperemos que pronto llegue la vacuna para que podamos vernos acá, 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 en el San Pento Cabral. ¡Nos vemos! ¡Chau! Chau, chau, amigos. Un beso a todos. ¿Todo bien? Chau, chau. 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 Chau.